Gloria a Jesús, ¿dónde están los alegres, hermanos? ¿Cuántos alegres hay en esta hora de la noche? ¿Verdad que trajeron sus manos? Se quedó allá en casa. ¿Verdad que trajeron? Y este lado, vamos a ver, y los músicos, trajeron sus manos, se quedó allá en su casa. ¿Verdad que trajeron? Amén. Brindemos aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Privilegio grande que el Señor me permite poder estar una vez más con ustedes en este bello lugar y bella iglesia. Amén. Dios bendiga, hermano Pastor. Bendiciones, hermano Pastor. La familia Pastora. Lo bendecimos en el nombre del Señor. Para mí es una gratitud al Señor. De verdad, pesar del tiempo, lo que ha pasado. Pero Cristo aquí nos tiene y seguiremos continuando a servir a Él, mientras que Él nos permite. Muy bien. Dios bendiga a nuestros hermanos levantando el grupo de oración, levantando almas para Cristo. ¿Dónde están? Un, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí hay otros por este lado. No, no están. Muy bien. Dios les bendiga. Y también los animamos a seguir adelante. Es que nadie nos va a detener, pero ¿Quién? ¿Quién, hermano? ¿Quién? Tenemos que continuar. Bendecimos la vida a los hermanos que nos hicieron la invitación. Nuestra hermana Marta Hernández y la familia Hernández 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 que se encuentra en los Estados Unidos. Bendecimos en el nombre de Jesús. Y aquí estamos con todo el corazón. Muy bien. Vamos a entrar en la palabra antes que usted se duerme, hermanos. Levante sus Biblias de este lado primero. Chaleja Biblia, chaleja Biblia, chaleja Biblia, chaleja Biblia, chaleja Biblia. Muy bien. Felicidades. De este lado, levante sus Biblias, mujeres, por favor. ¿Dónde están las Biblias de este lado? Los músicos. ¿Dónde están los músicos? Ya habla la Biblia. Conozco buenos músicos profesionales, pero son araganes. No saben cargar sus Biblias. Hermano, levante sus Biblias y mejor hacen el loco ahí. ¿Por qué no traen Biblia? Y da vergüenza. Son buenos jóvenes, buenos muchachos y no andan Biblia. ¡Qué vergüenza, hermanos! La verdad, sienten un poco sus vergüenzas, porque los que traen Biblia, mil felicidades. Muy bien. Vamos a compartir la palabra con ustedes en esta hora. El Evangelio según San Mateo. Una palabra que he compartido en muchos lugares y me ha impactado seguir hacia adelante. Y espero que esta palabra sea una bendición para cada uno de nosotros que estamos en este lugar. También a producciones. Alba y Omega, Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén contentos con nosotros. Y hoy predicaremos la palabra que sea edificación para su vida. Hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, que me están visualizando dentro y fuera nuestra frontera Guatemala. Y aquí estamos en Chivarretos. Y aquí estamos en Chivarretos. Y vamos a compartir la palabra. Y también a Kairos Radio FM. Kairos veo yo ahí. Dios les bendiga. Muy bien. Ahí estamos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 19. Este lado. Muy bien. En el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. La letra dice así. 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A enhorar un momento. Gracias, señor. Gracias, papá. Esta palabra, señor. Antes compartiré. Abre nuestro corazón, nuestra mente. Para llevar tu palabra. Háblanos a través tu palabra, señor. Reprendemos todo espíritu de cansancio, de sueños, de pereza y de otros más. Dele fuerza a cada uno de mis hermanos, señor. Que esta palabra edifica nuestra vida en esta hora de la noche. Muy bien. Tome ese lugar. Estamos hermanos y hermanas. Quiero hablar bajo el tema. Dice así. Las cinco llaves de un buen evangélico para ver la gloria de Dios. Como dije. Las cinco llaves de un buen evangélico. Para ver la gloria de Dios. No, 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 no. La palabra es para mí, para usted también. Sea grande, pequeño, músico, solista, evangelista. Todos que trabajamos en el evangelio de Cristo. Esta palabra nos va a hablar en esta noche. Amén. Aunque no digan amén. Muy bien. ¿Qué entiende usted por una llave? Pero aquí dice las llaves. Es decir que un montón. No solo uno, no solo dos. Para abrir la caja donde usted tiene guardado su dinero. Pero pues que solo usted lo sabe. Para el vierte. Pero el dios subió ayer en Pedro. Pedro. A ti. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en esta tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en esta tierra será desatado en los cielos. Estoy en la introducción. Falta todavía. Estoy en la introducción. Ya también. ¿Cómo se dice el ministerio? Sí. Su área es la vida. porque como la ciudad el asimano y me llevando tan cachima vip y callar cuentache veintiocho años quizás en el medio camino en el ministerio para ministerio para valorar más peor yo rabi shokila pero Dios no y tu ministerio abraza a los hermanos con todo tu corazón amén a su nombre aleluya la ve las llaves para ver la gloria de Dios vamos a descubrir entonces llave número 1 capítulo del capítulo 21 verso 22 del mismo evangelio de Mateo, vamos a descubrir la llave número 1 dice así 22 21, 22 21, capítulo 21 y del verso 22 dice así y todo lo que pidierais en oración creyéndolo recibiréis todo lo que pidierais en oración en oración creyéndolo recibiréis en oración cuando le gustan orar aquí no, pero levanten esos manos que le gustan orar pero que sea de verdad o que chalal que van a orar pero fue que ah caldo gallina crióico que van a orar me que van a orar que que pide en santificación no, no, no que van a orar pero por necesidad no está orando por su vida espiritual por su santificación todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis que van a orar a ver que tal a ver que tal tienes que creer en que está haciendo usted hermanos y hermanas que tan lindo cuando usted una mujer un varón sabe orar cuando usted empieza a tener una relación con el Señor la gloria de Dios empieza a manifestar en tu vida y empieza a edificar en tu vida levantando almas para Cristo si estos varones no tienen oración no hay almas pero si estos varones saben doblar rodillas han traído han traído gente aquí que no querían saber nada del evangelio ahora aquí le están cantando a Cristo a través de su oración a través la oración amén si hermanos la oración ya me número uno de un buen evangelico estoy hablando de un buen evangélico la oración la oración no hay moderno la oración es oración sigues igual porque estás torcido no sabes orar pero cuantica van a orar a ti que el 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 aleluya Jesús paso número 2 capítulo 17 el versículo 20 del mismo Mateo dice así Jesús Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este bonde pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible la llave número dos de un buen evangélico para ver la gloria de Dios se llama la fe no café la fe digan conmigo la fe no se oye vamos a este lado quizás tiene un poquito de fuerza la fe la fe cuantos tienen fe porque la Biblia por tu fe será salvo el justo vivirá por fe no nos cansemos músicos músicos no se quejen ustedes sigamos adelante en las cosas de Dios hay músicos ay herman es que mi garganta ay herman cuesta estar que cuesta estar en un ministerio si bien servido te tienen y cual es que cuesta que ya buena so que ya que es cuesta que que bienaventurado sois cuando te vi tu pere y te digan todas no todas todas clases de mal contra vosotros alegraos gozados alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos ahora nosotros somos al revés queremos herman bienvenido y con eso todavía te va a encantar amén pero la biblia cuando te van a despreciar la señal que está cerca con Dios cual es tu preocupación bienaventurado dichoso eres hombre que ya te saluda a la piso que van ganar salud doctor si el copio evangelio aunque te saludo cada rato amén amén caballeros cada rato y que tu man salud la mañana la tarde la noche todo torcido como un palo tronco torcido ya nunca se puede regresar como vale la pena aunque pero estás seguro con tu salvación cual es tu preocupación sigamos adelante gozémonos en la presencia de Dios hermanos la fe un cristiano tiene oración y tiene fe se levanta el enfermo se va te vas afuera diablo la moña en tierra que no sé brincar con toda la noche y si no tienes fe no vas a ver nada amén pero cuando oración que dice San Marcos pone tu mano sobre los enfermos y sanarán solo poner las manos el lugar se va a sanar peor pero poner manos pero cuando se pone tenés oración y tenés fe amén vamos apenas dos llaves vamos a descubrir el llave número tres yo veo que muy bien salmos salmos número treinta y dos salmos número treinta y dos busquen su biblia usted el número es el número número treinta y dos y es el versículo y es el versículo dice así mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado la llave número treinta y dos se llama la confesión como se llama no les oigo como se llama la confesión llave número tres la confesión cuando sabe confesar sus pecados cada momento yo quiero Señor perdóname Señor perdóname Señor perdóname cada momento estamos en un mundo lleno de maldad y tus ojos todo ve y tu boca cuenta tus oídos oye tu boca cuenta pero déjame decirte cuando eres un buen cristiano para lograr un buen ministerio para ver la gloria de Dios es que tenemos que saber confesar nuestros pecados cada momento cada momento y no volver a ser llegamos a llegar a ser una mañosa o mañoso entonces sino que hay que tratar la manera confesar la confesión pero ya no llegar a ser y solos nosotros no podemos con la guianza del Espíritu Santo si podemos hermanos esta 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 es la llave número tres vamos a descubrir el número cuatro vamos otra vez en el evangelio de Mateo la llave la llave la llave la llave la llave número número cuatro cuatro eso no me queda uno porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas cuál es la llave número cuatro se llama el perdón ¿cómo se llama? ¿cuántos saben perdonar? ¿cuántos son? ¿cuántos son? si son amén mes son lo si sí sí se ¿cuántos se se cambiando perdonen hermanos pero tu carácter todo torcido tu testimonio todo mal los vecinos hablan todo mal de ti otro buen testimonio es que tenemos que saber perdonar solos no cuando tu sabes orar el mismo espíritu te guía sin que van traicionar tu estas en Estados Unidos me quitaron el trabajo me duele hermano no me sale hasta que me muero no hay salvación para ti es que tienes que saber perdonar amén músicos hay músicos que no pueden por pastel que lo divide que importa Dios te va a traer gente que saben honrar a Dios que se bañen los mañosos Dios te trae gente que sabe adorar a Dios pero de noche están repasando la comida así se ve yo le dejo un grupo yo le dejo sentí un poco tu vergüenza en tu rostro hombre estás en el lugar santo con tu chicle grandote en la boca no, 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 no quítelo ponga abajo el zapato y cuando vas a salir ahí afuera masticalo toda la noche si quieres pero en la casa de Dios tienes que respetar demostrar tu obediencia amén pero en la casa de Dios respételo por favor amén respétenlo demuéstrame tu obediencia en la presencia a la 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 Es que Dios trae lo mejor para nosotros No chuecos, no, 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 no Mejor Mejor hombre Bueno, candelar, voy a Dios con buena No, 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 eso es no Que tantos bailan a cinco centavos allá en la calle Se abunden Pero gente de Dios vale, vale, vale La sangre de Jesucristo Que derrapó aquella cruz del Calvario Y ahí le estamos sirviendo hermanos El perdón Hacelo como que no has escuchado nada Hay bendiciones Pero en el corazón Porque tenemos que ver la gloria de Dios Saber perdonar Saber perdonar Saber perdonar Cuanto que hay che de Dios El paso número cuatro El número tres La confesión Y a través de eso Y a través de eso Catache de Dios Oye, un canto A veces, un canto Perdóname Señor Perdóname 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 Pobre en el Espíritu Cuando eres pobre en el Espíritu Pobre en el Espíritu Cuanto más capán orar te sientes pecador Cuanto más oras Te sientes más pecador todavía Cuantos doblan más rodillas y tantas lágrimas Y más te sientes pecador Le han pasado esto si uno Yo no oro mucho hermano Dos, tres minutos pero bien hecho Mentiroso carnudo Mentiroso, mentirosa Yo no oro mucho hermano Con dos, tres palabras ya tengo Tengo una fe así no sirve su fe Porque es grande La Biblia dice Un gran no demostrar chiquitín, chiquitín No un grande Mentiroso Con ese chiquitín que tienes Hay resultado Mentiroso, mentirosa Aunque no digan amén que importe ya me voy a ir Si hermano El perdón Y es, mire hermano Y esta llave no es fácil Para mí es difícil La llave del perdón es difícil ¿Qué tal? No es fácil. ¡Aleluya, Jesús! Hermanos y hermanas que ustedes están en Estados Unidos, gracias por su colaboración aquí en esta amada iglesia. Si quieren sembrar más, siembren la honra, la gloria es para Dios. Pero una de las cosas es pere y severa, porque de nada sirve usted estar sembrando y caminando torcido en tu vida espiritual. Si no que usted siembra, seas una mujer, hombre generoso, generosa, pero busca de Dios. Santifica tu vida, procura por tu salvación. Amén. si hermanas yo conozco gente se pintan de cancha el rostro todo negro el griego es cancha es cancha el rostro todo ellos se pintan aquí y aquí ni se bañan el ingrato pero lo que Dios te ha hecho seas así busca de Dios aquí en la casa de Dios a su nombre ya voy terminando paso la llave número 5 vamos a descubrir del capítulo 23 del mismo libro del evangelio según San Mateo 23 13 dice así más hay de vosotros escripas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres después ni entráis vosotros ni dejéis entrar a los que están entrando la llave número 5 se llama la ciencia el conocimiento de Dios la ciencia el conocimiento de Dios ¿te has quedado para quedarte bien con el pastor o con los hermanos de Dios o con los hermanos que han cantado la ciencia ven como predica voy a ir a ver no si no quiero yo le digo a los hermanos a mí me lo digo aquí te lo digo aquí aquí yo le estoy hablando con las ellas a ti a ti cobija el conocimiento porque los escribas hipóctricas que ya era Jesús aseguraré porque Jesús andaba en medio la multitud y la gente quería acercarse a Jesús pero los escribas dijeron solo nosotros ustedes no porque lo estaban impidiendo porque sabía esa gente que los que se acercaban con Jesús lo van a seguir a él y por eso Jesús les decía porque cierran ustedes el camino vosotros también no van a entrar porque están impidiendo los que están entrando y arelac o uchanim hoy en estos tiempos ¿cuánto cojo en la que cojanec? si hay alguien aquí no ha aceptado a Cristo es nueve en el Evangelio ay que chiquinache que chau tichichave rawechilal que chau o chau que chau que chau en el Evangelio Amén ¿Cómo se llama esa gente? No le soy hombre ¿Cómo se llama mujeres? Hipócritas Dos caras Hipócritas Pero Jesús decía Con autoridad Hipócritas Vosotros no van a entrar también Porque los que están entrando están impidiendo Digamos al Señor Que nos guarde de todo eso Si bajo una oración Los que están aquí están apoyando Pero los que no vinieron a saber dónde están Vamos a ver en Kairos Venir en la casa de Dios Adorar a nuestro Señor Jesucristo Demostrar Que somos necesitados Tenemos que venir en la casa de Dios ¿Estás cansado? Dios Sigamos adelante Toma en cuenta la palabra No se puede No se puede No se puede Dios Ya ve número uno como se llama Uy hermano, ¿están aquí o no están aquí? Ya ve número uno como se llama Número dos Número tres Número cuatro Número cinco Dios bendiga a los que grabaron Y los que nada más están aquí Denle aplausos al Señor Aplausos al Señor Muy bien Ya que Ya que entre Mes de abril En una conferencia de mujeres La iglesia de Dios En el completo Santa Lucía La reforma Una enseñanza Con fraternidad de mujeres Y no lo podemos La gracia, la misericordia de Dios Y lo hacemos para Él Amén Bendecimos tu nombre Señor Levanta tus manos Diga al Señor aquí estoy Necesito que tú me ayudes E enséñame Cómo orar Cómo creer Cómo confesar Cómo puedo perdonar Señor